Villahermosa, Tabasco, 9 de octubre del 2012. Abogados y especialistas en materia laboral tienen opiniones encontradas sobre la minuta de reforma laboral que se está analizando en el Senado de la República. Al reunirse con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Tomás Natividad Sánchez, abogado defensor de los patrones salió en defensa de los partidos de la derecha, PRI, PAN, Verde y PANAL, argumentando que en 81 años no se ha hecho ninguna reforma, y que por eso es necesario hacer las reformas neoliberales recomendadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, como lo han hecho España, Portugal, Italia, Grecia e Irlanda, para seguir sus pasos. Por su parte la investigadora Graciela Benzunzan de la Universidad Autónoma Metropolitana, consideró que la reforma no generará empleos, ni cambiará el asunto generalizado de la pobreza en México. En todo caso, los empleos que se generen serán bajo modalidades precarias, seis meses a prueba y si les contratan será sin ningún derecho laboral. Para aclarar al ciudadano tabasqueño cómo está la situación de esta reforma laboral en el Senado, platicamos con el exdiputado federal del partido Movimiento Ciudadano, Pedro Jiménez León. El primero decir que con la aprobación de esta reforma en la Cámara de Diputados, queda una vez más demostrado que el PRI y el PAN tienen la misma agenda política. Que el PRI y el PAN se pelean en tiempo de elecciones, pero una vez que están en el gobierno, se ponen de acuerdo para perjudicar a la población. ¿Por qué? Porque esta reforma laboral que han aprobado, a los únicos que afecta son a los trabajadores, a los únicos que dañan es a la clase trabajadora. ¿Por qué? Les quitan prestaciones, les quitan seguridad, les pauperizan el salario y flexibilizan el despido. Y facilitan los medios de acoso por parte de los patrones a las mujeres. Es una reforma laboral donde el pueblo pierde. Ganan los empresarios, ganan los líderes sindicales, gana el gobierno, porque no se atrevieron ni el PRI ni el PAN a tocar a las cúpulas de los sindicatos. No fueron capaces de aprobar que la elección de los secretarios generales de los sindicatos sea por voto universal, directo y secreto. Sino que se quedó, que siga siendo a mano alzada. Y además no hay ningún compromiso para que haya rendición de cuentas de las cuotas que pagan los trabajadores. Ahora el trabajador va a ser explotado por el empresario, va a ser explotado por el gobierno y va a ser explotado por los líderes sindicales. Por eso el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano votaron en contra. Y nosotros no estamos en contra de los empresarios, ¿no? Queremos que los empresarios ganen bien para que vuelvan a invertir. Pero eso no significa que lo que ellos ganen sea el demérito de lo que ganan los obreros. Entonces, nosotros no estamos en contra de que haya sindicatos que defiendan al trabajador y que se preocupen porque el trabajador esté perfectamente capacitado para que sea más productivo y gane mejor. Tampoco queremos sindicatos que estén solapando al trabajador y en perjuicio del empresario. Eso tampoco lo queremos. Pero sí queremos un gobierno que tenga la capacidad de actuar y un gobierno que tutele los derechos que tiene el trabajador, los que tiene el empresario y los que tiene el líder sindical, pero que cada quien se haga cargo. No que ahorita los privilegios son para los tres primeros y el pobre trabajador es el que lleva sobre sus hombros el peso de la crisis. ¿Por qué en el Senado está detenida un poco? Yo creo que al final el PAN y el PRI se van a terminar poniendo de acuerdo, pero hay una cuestión que es importante señalar, que en el Senado el PRI, el Verde y el PANAL, que son sus aliados, no tienen mayoría. No les alcanza para tener mayoría relativa. Entonces, mayoría absoluta, perdón. Ellos no tienen 50 más 1, ellos son 66 senadores y creo que el PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano y el PT llegan a tener en conjunto 68. Entonces esa es la razón por la que no es tan fácil sacarla. Y con toda seguridad el PAN va a negociar otras cosas y al final la van a terminar sacando. Pero miren, esta reforma laboral que hoy nos venden como la panacea para que se generen los empleos es una bien mentira. En España ya tienen esta ley y España está en crisis. En Portugal ya tienen esta ley y Portugal está en crisis. En Grecia ya tienen esta ley y Grecia está en crisis. En Italia ya tienen esta ley e Italia está en crisis. En Irlanda ya tienen esta ley e Irlanda está en crisis. Entonces, ahora sí que como dice el refrán popular, ven la tempestad y no se hincan. Es decir, están viendo a dónde han llegado los países que siguen a pie juntillas la receta del modelo neoliberal que ha puesto el Fondo Monetario Internacional y que los ha llevado a estas crisis, al desempleo en sus países y quieren que nosotros lleguemos a eso. Por eso nosotros estamos en contra de esta reforma laboral. Gracias. 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 Gracias.